Y precisamente a este fin, para saber un poco cómo estamos también todos desituados o no, o qué ideas tenemos respecto de los fondos Next Generation, voy a dejar ahora en el chat un enlace al que me gustaría que accedieseis. Es un enlace que os va a abrir una pantalla en vuestro navegador y es una encuesta de una única pregunta. La única pregunta que tenéis que responder es, ¿qué son los fondos Next Generation? Y tenéis tres posibles respuestas. A mí se me van registrando ahora lo que marcáis, es anónimo, no os preocupéis. Y así vemos, bueno, pues qué creéis que es esto, ¿no? Porque muchos comentabais, me chivo de Elena, ¿no? Que queréis saber lo que era, si encaja, no encaja. Bueno, planteabais que teníais bastantes dudas. Entonces, bueno, vamos a ver qué sensaciones tenéis. Tenemos recogidas por ahora sí respuestas. Ocho. Venga, queda algún tímido más todavía, doy unos segunditos más. Venga, yo creo que más o menos ya lo tenemos. Pues os enseño lo que pensáis. Vale, supongo que estaréis viendo mi pantalla. ¿Qué son los fondos Next Generation? Había ayudas europeas a fondo perdido porque estamos peor que otros países de Unión Europea, se sobreentiende. Un dinero que nos presta Europa, también efectivamente hablamos de la Unión Europea, que habremos de devolver. Y la vencedora, una estrategia de inversiones concretas para salir de la crisis. Entiendo por matemáticas, 14, 14, 86, efectivamente. Algunos habéis dado cuenta que se podían marcar varias. Y como veremos, como veremos, en cierta forma, todas son correctas, ¿vale? Gracias por animaros a participar. Efectivamente pasa con los fondos Next Generation, que quizá también porque han tenido cierta repercusión política, pues tenemos muchos inputs y hay mucho ruido. Todavía hoy, incluso empresas de determinada dimensión nos encontramos que siguen sin tener claro que son los fondos Next Generation. O sea que nada, vamos a comenzar este viaje, como digo yo. Bueno, os presento mi pantalla. Dejaré de veros las caras. Sentíos totalmente libres de ir participando, de ir planteando preguntas. Nosotros también haremos parones dirigidos para asegurarnos que vais avanzando, que vais entendiendo lo que vamos explicando. Y también, efectivamente, para que esto sea un peloteo y no aquí un chico muy majo de Donosti, ¿no? Hablando durante dos horas, secándose la garganta. Que esto sirva para que yo también aprenda de vosotros y vosotras. Vale, fondos Next Generation. ¿Yo verá café en el campo? Pues a ver, yo creo que sí, ¿no? Y para ello, el itinerario que vamos a seguir en este viaje es, vamos a hablar primero la parte un pelín más teórica de cuál es el contexto, ¿no? Yo creo que entender el contexto es importante para entender luego hacia dónde vamos y para qué nos sirve. Vamos a ver un poco el contexto de los fondos Next Generation, qué son y para qué los tenemos aquí. Hablaremos del plan de recuperación. Hablaremos de pertes y de subvenciones concretas, donde sacaremos ejemplos que yo creo que os pueden servir. Y intentaré daros, y al final mi trayectoria profesional ha sido en hoja en blanco diseñar proyectos. Entonces, en eso sí que tengo algo de experiencia y los consejos que os puedo dar de mi experiencia. Y en concreto en los fondos Next Generation. De qué cosas hay que tener en cuenta, en qué detalles hay que fijarse y dónde están los riesgos, ¿no? Cuando te enfrentas a este tipo de cosas, pues los he intentado plasmar aquí. Y, bueno, evidentemente sometidos a debate, los comentamos después, ¿vale? Vale, empezando. El contexto de los fondos Next Generation. Vale, hay que remontarse unos años atrás para los Next Generation. Si os acordáis, ya llevamos, parece que no, pero ya llevamos unos años hablando del tema. ¿Qué pasa? La Unión Europea, muy grosso modo, hace sus fases presupuestarias a los 7 años. La última fase terminó 19-20 y ahora estamos, pues con el comienzo de la década, hasta en la fase presupuestaria hasta el 27, ¿vale? El marco financiero plurianual es el paladro. A priori, este iba a ser de un billón de euros, ¿vale? Que es bastante dinero. Pero, ¿qué pasa? Pues surge todo el tema del COVID-19, que no requiere presentación. Y en este contexto de COVID-19, ¿qué sucede? Que todas las economías, pues al final se contraen, ¿no? Por distintas razones, entre ellas las decisiones de restricción de movilidad, pero también otros elementos, pues hacen que los PIBs de todos los estados miembro tiren hacia abajo. Entonces, en ese contexto, sabiendo que es algo muy circunstancial, las administraciones públicas, los estados, la Unión Europea, ¿qué deciden? Vamos a inyectar dinero para tratar de acelerar la recuperación lo mejor posible, lo más rápido posible, y ya de paso, de esto que hacemos un rebote económico, enganchar la siguiente ola y prepararnos para el futuro complejo y diferente que nos viene, ¿no? Entonces, se plantean otros 750.000 millones de euros adicionales, ¿vale? Que son estos fondos, por el tema de la COVID-19, dejando un presupuesto total para este marco financiero plurianual, pues no voy a decir del doble, pero sí, pues de un 80% más, ¿no? Hasta los casi 2 billones de euros de presupuesto. Vale, entonces, ¿qué es esto del Next Generation? Voy a intentar ser lo más, no voy a decir de andar por casa, pero sí lo más práctico posible. Para mí es, para mí, no para mí, pero es al final un instrumento de recuperación económica, o sea, un instrumento de inversión pública para salir de la crisis. No es nada más y nada menos que eso. Y es importante entender esto porque, en tanto que es para salir de la crisis del COVID-19, es algo que solo va a existir ahora. O sea, estas líneas del Next Generation, en principio, no se van a repetir, ¿vale? No vamos a volver a tener un presupuesto de 2 billones, nos volveremos a quedar con el billón. Entonces, en cierta forma, de ahí se derivan algunos titulares de oportunidad histórica, etc. El resto de mecanismos estructurales con los que ya contaba la Unión Europea se conservan y también van a seguir cumpliendo su función. Algunos en estrecho apoyo al mecanismo Next Generation y otros, pues independientemente, pues como el FEDER, el FEADER, etc., pues siguen su camino habitual. Ahí no hay nada más. Pero sí tenemos que tener claro que supone una enorme movilización de dinero que no se va a... ¿De cuánto? Pues la Unión Europea nos ha guardado para esto 750.000 millones, como os decía, de los cuales en España nos hemos quedado con la mayor tajada, que es 140.000. A esos 140.000, además, hay que sumar 79.500 del resto de fondos estructurales y otra serie de partidas que nos facilita Europa. Esto tiene muchas lecturas, ¿no? Podríamos decir, joder, pues qué bien, que nos dejan un montón de dinero, somos a los que más dinero nos dejan, o podríamos pensar, uy, va, y ahora qué hacemos con esto, ¿no? De estas partidas, en cualquier caso, tanto de los 750 como de los 140 aproximadamente, no merece la pena yo creo entrar en números concretos, pero aproximadamente, daos cuenta de que la mitad será a fondo perdido, y la otra mitad va a haber que devolverla, ¿vale? Ya de partida. Entonces, cuando decimos que nos dejan 140, pues bueno, nos dejan 140, pero no son todos regalados, regalados son más o menos la mitad. Regalados, sí, pero no a cualquier precio, y me explico. Habréis oído hablar, bueno, primero se le hablaba de España puede, después plan de recuperación, transformación y resiliencia, y al final se ha quedado un poco en plan de recuperación. El plan de recuperación es el principal documento que España y todos los Estados miembros están obligados a plantear a la Unión Europea, donde es la guía, es la estructuración, es la hoja de ruta, donde se dice qué vamos a hacer con ese dinero. Porque Europa no te deja un dinero así, ala, venga, y haz con él lo que quieras, Europa te deja un dinero, pero en unas condiciones de, tienes que invertirlo en este tipo de cosas, en esto no puedes, con estas condiciones sí, con estas condiciones no, ¿vale? Entonces, esos 140.000 millones básicamente se estructura en una serie de iniciativas, que son las del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Estas son las ideas clave que quiero que os quedéis del contexto. Y ahora vamos a hablar un segundo del plan de recuperación, porque una vez entendido que nos dejan un montón de dinero, que ese montón de dinero que nos dejan es súper coyuntural, por la crisis del COVID, como os decía, parte a fondo perdido, parte en préstamos. Lo siguiente que nos interesaría es, ¿vale? En qué podemos gastar, en qué podemos invertir, qué podemos hacer con ese dinero, ¿no? Como país a nivel agregado, y evidentemente, y ante todo, como empresas, como autónomos, de lo mío que no, a mí que me toca de todo esto, que supongo que es la pregunta que tenéis la mayoría en la cabeza. El plan de recuperación. Como os decía, estructura y planifica la mitad en subvenciones y la otra mitad en préstamos, ¿vale? Consta principalmente de cuatro ejes, que son las cuatro ideas clave. No bajaremos al detalle del plan de recuperación, lo tenéis en los anexos, os pongo el link después de la sesión, podéis salsear todo lo que queráis. Es una lectura ciertamente interesante porque al final nos está dibujando qué queremos hacer como país en el futuro, ¿vale? Como decía, cuenta con cuatro ejes, después diez políticas principales, luego treinta componentes clave o treinta líneas clave. Y esos treinta componentes tienen a su vez ciento diez inversiones y ciento dos reformas. La diferencia entre reformas e inversiones, no os volváis muy locos, pero bueno, digamos que en esos treinta componentes hay doscientas doce cosas que decimos que vamos a hacer en estos próximos cinco años. Los cuatro ejes, como os decía, que son clave y con los que os tenéis que quedar, son transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Estoy seguro de que ninguno de estos elementos se os hace nuevo, todos son de candente actualidad y es fundamental que los tengáis claro porque al final los proyectos que queramos, hablaremos luego de esto, los proyectos que queramos financiar mediante Next Generation, de una forma u otra vamos a tener, tienen que tener un relato, habrá que construir un relato donde demostremos que están alineados y que ayudan, apoyan a estos cuatro ejes. No todos tienen un reparto, estos cuatro ejes no tienen un reparto simétrico, no es 25% del dinero para cada uno, sino que en torno al dos tercios, 70% de los fondos se los llevan transición ecológica y transformación digital. Eso también nos da pistas de que son cuatro ejes, pero los más preponderantes son los dos primeros. Paso por encima a las políticas, pero bueno, para que os suenen, estamos hablando de agenda rural y urbana y temas de despoblación y agricultura, infraestructuras y ecosistemas, transición energética, una administración moderna, digitalización del ecosistema empresarial, pacto por la ciencia, temas de educación y de conocimiento, economía de los cuidados y políticas de empleo, industria de la cultura y del deporte, y modernización del sistema fiscal. Algunos se serán más cercanos, otros menos, luego veremos, iniciaremos en algunas subvenciones y en algunas medidas y veréis que claramente, pues al final, de toda esta tarta, pues va a haber una parte de inversión pública que va a ser del Estado para el Estado o para el interés general, y otra parte que ya es donde más directamente nos vamos a poder beneficiar. En cualquier caso, como decía, esta es la estructura básica del plan de recuperación, quedados con transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, igualdad de género, porque van a ser las claves que nos permitan apoyarnos en el plan de recuperación y por ende optar a ciertos fondos. Si vemos, por ejemplo, mirad por encima, el componente 4 que se enmarca en infraestructuras y ecosistemas resilientes, pues se llama Conservación y Restauración de Ecosistemas de Subdiversidad. Entonces, nos ponen un barrafito de retos y objetivos, así de una forma más prosaica de que buscamos, y luego se desglosa, como os decía, en reformas y en inversiones. Que os suena el tema de los componentes, porque seguro que en ponencias, charlas y tal, a los que vais, os hablarán, sí, porque el componente tal cual, el componente, eso que es, pues el componente es la unidad, voy a decir, casi más importante del plan de recuperación, que son los que nos estructuran y nos engloban en las temáticas. Entonces, pues en este en concreto tenemos temas de conservación, de restauración, gestión forestal sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay otro que entendiendo un poco vuestro contexto, nos puede ser de bastante interés. Es el componente 23 que habla de nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, con una dotación total de más de 2.000 millones y que entre otras cosas, pues en sus reformas tiene regulación del teletrabajo, daos cuenta de que este documento tiene ya cierta antigüedad, entonces hay cosas que ya están hechas, luego hablaremos de ello. Medidas para la brecha de género, regular el tema de repartidores a domicilio, simplificar contratos, políticas de empleo, negociación colectiva, etcétera, 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 etcétera. Y el componente 23, inversión 6, es el plan integral de impulso a la economía social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible. Esto entiendo que más o menos es de interés y nos debería generar ciertas alertas a todos como partes interesadas que somos por ser miembros de la economía social en definitiva. Esto está incluido en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Luego hablaremos, va a haber un PERTE además para el tema de la economía social. Entonces va a haber inversión pública dirigida concretamente a la economía social. Ya estaba viendo y va a haber más. Siempre enmarcada en esos cuatro ejes clave de los que hablábamos al principio, que no tienen por qué ser todos a la vez ni tienen por qué ser todos. Pero bueno, verde, digital, cohesión y género. Cifras muy por encima, pero bueno, para que os suene algo. ¿La idea clave cuál es? Pues que si os fijáis en los años actuales y sin dar ahora de repente una clase de contabilidad pública, que entiendo que no nos interesa mucho, es ahora cuando se sueltan casi todos los dineros. Os sonará además las que le dicen medios que el Estado tiene que sacar las distintas líneas de ayudas porque si no, no le desbloquean el segundo este de dotación de dineros y tal. efectivamente, estamos en los años digamos de más lluvia de millones. Lo que pasa es que ya históricamente en el resto de programas europeos España es un país que ejecuta los fondos en menor proporción y más tarde. Veréis que intentaré también ser un poco crítico. Tampoco voy a intentar venderos que esto de los Next Generation es maravilloso. Tiene cosas buenas y tiene cosas de mejora como todo. Vamos. Entonces, os decía ya históricamente como país enfrentamos dificultades para canalizar todos los fondos que nos llueven de Europa y con los Next Generation pues no sabría deciros si estamos siendo mejores o peores pero estamos conservando más o menos pues esa tendencia. Entonces, vamos con cierto retraso en la ejecución efectiva de los fondos porque una cosa es planificarlos y sacarlas distintas convocatorias y tal y otra cosa es al final digamos que el euro llegue a la empresa. Entonces, también leeréis artículos y noticias de eso joder, es que los dineros no llegan a las empresas. Bueno, en parte es verdad están llegando tienen que llegar más. Entonces, sabed que estamos en los años clave en los que va a haber que estructurar cómo van a llegar esos euros a las empresas. Saber además que en tanto que los ages principales eran digital, verde, cohesión y género pues no todos los ministerios están teniendo las mismas partidas. En el 21, por ejemplo, transportes tenía un 19, transición ecológica 26, transformación digital que en realidad el nombre es más largo, 14 y transportes pues ahora pasa un 22, el de industria se cuela con un 18, transición ecológica 16 y transformación digital un 15. Además, tened en cuenta que dado el complejo sistema que tenemos en España de administración pública con un reparto de competencias que implica la descentralización de la gestión de los dineros, pues eso también hace que el sistema vaya un poquito más lento. ¿Por qué? Pues porque el Estado recibe el dinero pero luego el Estado tiene que activar una serie de mecanismos legales igual para repartir ese dinero entre las comunidades autónomas o entre las entidades locales las cuales luego a su vez pues también tienen que hacer sus cosas entonces bueno esa puede ser una de las razones por las que vamos más lento. Bueno, estas son unas cifras más o menos para que tengáis en cuenta y otras cifras también por encima porque además en el Excel creo que salía que alguien quería bueno, esto del reparto y tal como va. Bueno, pues el reparto es el que veis en pantalla desigual ya veréis pues hay algunas comunidades autónomas que se llevan más que otras sí que os diré que frente a el titular de algunas comunidades autónomas reciben más que otras bueno, en la mayoría de convocatorias de reparto están más o menos de una forma más o menos clara explicitadas cuáles son los criterios de reparto de los dineros por poblacionales capacidad de acción hay una serie de criterios en otros casos la administración general del estado tiene que meter directamente el dinero en un sitio a otro por determinadas circunstancias pues yo que sé el perte del hidrógeno pues si la tecnología y la base para el hidrógeno está me voy a inventar y por no barrer para casa en región de Murcia pues tiene sentido que esas inversiones vayan en región de Murcia si es donde tenemos yo que sé pues en Cartagena una refinera de no sé qué pues no vamos a montar en Cantabria una nueva refinería bueno no me enrollo en cualquier caso que sepáis que esta es la foto según el documento que se publicó en abril sobre cómo era el estado de ejecución de los fondos se habían repartido a las comunidades autónomas pues eso estas cantidades que veis en pantalla hacer también una mención a ese documento vale de abril que también lo tendréis a disposición tenéis el link es interesante tener en cuenta como os decía que la contabilidad pública es compleja y tiene unos mecanismos bastante tasados creo que el documento este de abril del estado de las cosas nos plantea bastante bien pues en función de los distintos ejes las palancas tal cuál es el estado de las distintas inversiones y reformas podría estar mejor desde el punto de vista quizá cuantitativo explicando mejor las partidas y tal porque luego veremos que hay algunas cosas que se solapan un poco vale pero en cualquier caso los que tengáis interés de saber cómo está qué se ha hecho qué está pendiente de hacer qué se va a hacer pues os digo que este documento del que os hablo y que luego os pasaremos es yo creo la mejor opción que tenéis para echarle un vistazo y saber cómo está además viene muy bien si además tenéis el interés en el foco en cada comunidad autónoma tiene una parte al final documento muy interesante donde dice a ver en Andalucía pues esto de esta forma tal merece la pena vale entonces hemos dicho que el plan de recuperación va pues de esas cosas digital verde cohesión género hemos dicho que son unos dineros que nos da Europa para salir de la crisis y cómo los podemos emplear pues va a haber veces que va a ser inversión directa del Estado pero como ya os adelantaba antes no siempre a veces la inversión directa del Estado pues va a ser sobre todo en esas cosas sobre las que tiene competencia y titularidad que son de interés general infraestructuras etcétera otras veces va a ser a través de convenios con comunidades autónomas o entidades locales pues ya que sé para la reconversión de 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 un enclave natural en este de Sariñena en Aragón por ejemplo pues eso es mediante convenios otras veces van a ser convocatorias a subvenciones para que la iniciativa privada sea la que se haga cargo de esos dineros y los ejecute en algunos casos veremos que serán a través de concurrencia competitiva y otras veces en concurrencia simple luego profundizaremos en esto en otros casos será mediante el mecanismo PERTE que intenta fomentar la colaboración público-privada y se centra a priori en sectores estratégicos concretos luego tema de instrumentos financieros que también es bastante interesante pues a través de NISA de LICO etcétera a través de la compra pública innovadora que como no entiendo que eso nos queda un poquito lejos y proyectos transnacionales que la verdad es que tampoco están saliendo un montón yo entiendo que de todos estos los que más interés tiene para los presentes son los tres del medio las subvenciones que nos den dinero para hacer nuestros proyectos eso de los PERTEs que vamos a ver que es y los instrumentos financieros porque al final ¿qué pasa? ¿por qué no estamos ejecutando históricamente todos los fondos? pues porque hay una falta de match entre el tejido y la capacidad inversión de gasto productiva etcétera del país y el dinero que nos llega y en las condiciones en las que nos llega cuando hablo de condiciones pues pueden ser áreas de inversión áreas de gasto etcétera como pueden ser perfectamente también documentación requerida plazos tal esos son los los handicaps a los que nos vamos a enfrentar hacia el final de la sesión como os decía el objetivo también es daros una serie de consejos para que estos últimos no sean un impedimento que si no os presentáis a determinadas ayudas no sea pues porque eso no hemos tenido estas cosas en cuenta ni porque sea porque nos encajan ¿vale? vale los PERTES ¿qué son los PERTES? pues los PERTES son una serie de programas de planes de sectores concretos cuyo objetivo es traccionar toda la cadena de valores es decir desde el primer proveedor hasta el último cliente todos los distintos eslabones que hay en la cadena de valor generar inversión y generar riqueza en toda ella ¿vale? el primero que salió y el más famoso quizá aunque no el más el de mayor dotación pero sí uno de los más potentes es el del BEC el del vehículo eléctrico conectado ya sabéis que la industria del sector de la automoción supone más de un 10% del PIB nacional además es muy intensiva en empleo genera muchos puestos y aquí pues con el tema de la transición no tanto la digital pero la ecológica tenemos un reto pues de destrucción de empleo de cómo reconvertimos la industria etcétera ¿no? entonces bueno este es el primero el PERTEBEC el primero que salió el del coche eléctrico también llamado es el que más avanzado está con diferencia además y a la postre pues se han ido sucediendo otros paso por encima el de salud de vanguardia el de las renovables y el hidrógeno el PERTEBRO alimentario el de la nueva economía de la lengua el de economía circular el naval el del agua el aeroespacial y dos que están anunciados pero no están publicados que son el de los microchips y conductores y sobre el que menos sabemos igual es el que más nos interesa a los presentes pero siento no poder contaros mucho más más que nos han dicho que sale ya que es el de la economía social y de los cuidados con todo esto claves a tener en cuenta veis que estamos hablando de cantidades muy grandes 30.000 millones de inversión pública se estructura con estos PERTEBEC estos 30.000 millones no son adicionales a las cifras que hemos hablado antes el PERTEBRO en resumen un poco bruto que hace coge elementos del plan de recuperación y los reestructura les da otro sentido para esa cadena de valor para actuar sobre toda esa cadena de valor de una manera estratégica no deja de ser como si yo cojo el presupuesto no es exactamente lo mismo pero bueno para hacer una analogía como si yo cojo el presupuesto de mi entidad y cojo el plan estratégico al lado y los intento unir y digo vale si esto es mi presupuesto y he dicho que voy a hacer esta serie de cosas y voy a gastar estos dineros y tal y esto está muy bien pero en el plan estratégico me han salido 5, 4, 3 los que sean proyectos clave por las razones que fueran sobre los que voy a estructurar trozos del presupuesto que tengo entonces no son 30.000 millones más sino que es otra perspectiva y otro sentido a los 140.000 millones de los que partíamos ¿qué os voy a contar de los PERTES? no nos vamos a volver locos ¿por qué? porque hay cosas sobre las que nos vamos a poder beneficiar y otras sobre las que va a ser más difícil en definitiva los PERTES en tanto que procuran ser proyectos tractores sobre toda la cadena de valor claro normalmente están enfocados a agentes con gran capacidad de tracción de riqueza ¿vale? entonces normalmente los que tienen gran capacidad de tracción de riqueza en una cadena de valor en un ecosistema al final son los grandes de aquí también aquello de los fondos Next Generation son para los grandes en absoluto veremos que no para nada además pero si es verdad que hay una dotación importante que hay unos proyectos y unas líneas vemos el claro ejemplo por ejemplo en los PERTES ¿no? que si están principalmente enfocados a los grandes solamente pues no porque como veis como norma general los PERTES son proyectos que intentan buscar un no voy a decir un consenso pero si una agrupación de todos los agentes del ecosistema y obligan o instan a la colaboración público-privada obligan o instan a generar consorcios es decir agrupaciones de empresas independientes que se unen mediante una fórmula legal express para ir juntos en un proyecto para sumar en definitiva si son proyectos que normalmente también tienen que actuar o causar impacto en más de una comunidad autónoma y eso hace que a los pequeños pues se les cueste o nos cueste más pero por otra parte obliga a los grandes a tener a los pequeños en cuenta por ejemplo en el PERTES creo que tiene que haber una participación o si es del 40 o del 60% de pymes es decir que el 40 o el 60% del proyecto lo tienen que ejecutar pymes luego no puede ir el grande y quedarse digamos todo el dinero de la convocatoria para él y hacer sus cosas sino que tiene que tener en cuenta y tiene que tener en cuenta económicamente a las pymes que pivotan a su alrededor para darles trozo de la tarde ¿vale? como he dicho son proyectos que intentan buscar una transformación en la cadena de valor proyectos tractores y que pueden estructurar inversiones de formas muy distintas y pues incluir parte de préstamo parte de subvenciones etcétera ¿vale? además está el tema del REPERTE que esto sí que no ha sonado mucho pero bueno creo que puede tener interés que es los agentes que estén interesados en participar en el PERTE en un PERTE el que sea pues van a tener que registrarse el registro del PERTE bueno van a tener que registrarse en el registro que está establecido a tal fin y bueno si no estuviera estructurado todavía en un registro equivalente del ministerio que convoca el PERTE sea como fuere ideas para quedarnos del PERTE antes de pasar a la parte de subvenciones pues que los PERTE son en todos estos sectores si estamos en alguno de ellos estamos de enhorabuena pero con cuidado con cuidado digo porque son proyectos complejos jurídicamente financieramente económicamente pero también oportunidad porque como digo nos vamos a poder aprovechar porque a los grandes también les obligan a tener a los pequeños en cuenta no es dinero nuevo es dinero que ya venía y habría que ver de uno en uno las distintas líneas que plantea porque por ejemplo el VEX sí que está muy enfocado a grandes pero por ejemplo el PERTE de salud de vanguardia es casi más una recopilación de pequeñas líneas muchas de las cuales pues igual ya existían antes aunque luego les da otra enfoque muchos de ellos todavía no tenemos datos verdaderamente luego veremos porque una cosa es anunciar un PERTE y otra cosa es llegar a la convocatoria de vale esta es la ayuda y te puedes presentar o no ahora más adelante veremos cuál es ese viaje sabed que muchos aunque están incluso aprobados y los veis aquí en verde pues no han puesto gran parte de su dinero en circulación para que nos entendamos vale pero bueno sabed que son estos y tienen esas características recordad también eso que hay un previsto y va a haber vamos eso sí que os lo puedo garantizar va a haber un PERTE de la economía social y de los cuidados y que entiendo que en tanto que somos entes relacionados con la economía social los que estamos hoy aquí presentes ahí va a haber trozo de pastel exclusivo vamos a decir para la economía social vale vale pero no todos son PERTE los distintos componentes prevén reformas inversiones las reformas a veces son sencillamente cambiar una ley o es decir que no no son una movilización explícita directa de dinero evidentemente tenga un coste para la administración pública pero efectivamente generar una nueva ley un nuevo contexto legal reformar algo dotar de algo o reestructurar la administración pública de una determinada forma la reforma fiscal moderna esta pues no implica movilización de dinero para la iniciativa privada las que os traigo aquí a esta tabla en cambio si os he traído un resumen de ocho subvenciones voy a decir no PERTE que creo que os pueden encajar no es tampoco el objetivo entrar súper al detalle de todas ellas algunas si entraremos pero bueno como ejemplo para que veáis qué tipo de cosas se están moviendo luego veremos otras que están previstas o están más o menos al caer para que también tengáis un poco la antena bueno y no me enrollo más el kit digital supongo que estaba tentado de poner en lanzar una encuesta al principio y preguntaros a ver si conocéis el kit digital voy a dar por descontado que en mayor o menor medida os suena porque además se ha se ha hecho una campaña potente a su favor luego en el kit digital sí que entraremos en detalle básicamente para cualquier pyme y autónomo de cualquier sector económico o sea para cualquier pequeño asociaciones por ejemplo también no está explícitamente dispuesto pero sabéis que asociaciones también encajarían y lo que nos da es unos dineros no muchos pero sí unos dineros para soluciones de digitalización de la actividad tiene 500 millones está en la primera convocatoria para las empresas pequeñas menos pequeñas luego veremos las de menos de 50 trabajadores y más de 10 y bueno y en función de la línea del tipo de ayuda que busques pues te da más cantidad de dinero o menos luego están las de autoconsumo y almacenamiento que también son para prácticamente cualquiera de hecho hay una línea específica para entidades del tercer sector que resulta especialmente beneficiosa instalaciones de tecnologías muy diversas en función de la tecnología se da también los dineros y hasta fin de fondo se está teniendo también bastante éxito en esta profundizaremos luego también MOVES 3 con el tema del MOVES hay distintas distintas iniciativas está el MOVES 3 está el MOVES Flotas el MOVES Proyectos Singulares entiendo que como somos organizaciones más o menos pequeñas las que estamos el MOVES Flotas no tiene especial interés pero sí quizá el MOVES 3 que sirve para determinadas empresas y sirve también para personas físicas MOVES Plan Renove como lo queráis llamar que nos financia al final la adquisición de nuevos vehículos tengo puesto ahí vehículo eléctrico pero en realidad caben más alternativas puede ser híbrido puede ser híbrido enchufable bueno hay distintas alternativas y también infraestructuras de carga esto es importante en este no profundizaremos es bastante sencillo lo podéis echar un vistazo y si tenéis dudas me decís también es hasta fin de fondos transporte sostenible seguro y conectado que está sí que está enfocado digamos ya una perspectiva un poco más profesional si me permitís para fomentar la interoperabilidad intermodalidad del transporte que si no me equivoco tiene parte de subvención y parte de préstamo pero juntando las dos pues te pueden llegar a cubrir hasta el 80% puede ser un tema interesante luego para las empresas del ámbito de la industria manufacturera subrayo lo de ámbito porque puede ser una empresa de servicios estrechamente ligada en temas de innovación y sostenibilidad para proyectos de I++I o inversiones en sostenibilidad y eficiencia energética hay una línea además particular dentro del contexto del PERTE de la salud que es para empresas y entidades de este ámbito por si algunos sois más o menos cercanos tiene una dotación de préstamos al 0% y otra dotación de subvenciones que puede alcanzar el 50% y la financiación total pues también de un 80% daos cuenta que estamos hablando esto es importante lo digo ahora antes de que no vaya a ser que luego se me escape cuando hablamos de este tipo de proyectos nunca penséis que nos van a financiar todo de hecho conseguir un 50% de intensidad de subvención ya es la leche entre subvención y préstamo alcanzar un 80% para descorchar champán ¿vale? es decir en estos proyectos pensad como el burócrata de Europa ¿vale? yo te dejo un proyecto para que hagas cosas pero si tú estás convencido un proyecto un dinero perdón yo te dejo un dinero para que hagas cosas pero si tú estás verdaderamente convencido en que lo que vas a plantear es viable arriesgate tú también ¿no? pues es un poco la perspectiva desde la que están lanzadas estas ayudas no me enrollo más Activa Startups es para proyectos en materia de ámbito tecnológico esta se la lanza la escuela de organización industrial pero de forma descentralizada en las comunidades autónomas ahora mismo está disponible solo en La Rioja y ya se han pasado las convocatorias de País Vasco de Euskadi y de región de Murcia eso es hasta 40.000 euros creo que son esta ya tiene es también bastante profesional es totalmente profesional porque son para proyectos tecnológicos pero es para pequeños y muy pequeños o sea es para emprendedores pymes startups ¿vale? si tenéis base tecnológica o tenéis alguien en vuestro entorno con base tecnológica os insto a echar un vistazo porque las condiciones son bastante buenas plan de impulso de la sostenibilidad y competibilidad de la agricultura y la ganadería no sé si esto nos encaja pero bueno aquí hay distintos tipos de proyectos desde gestión de purines temas de invernaderos instalaciones de renovables tecnologías que tengan que ver con pues esto de industria avanzada y tal daos cuenta que a veces nos va a pasar que dices yo quiero montar una instalación de biomasa y tengo las ayudas de autoconsumo y almacenamiento y digo ostras pues igual esto me encaja el plan de impulso la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería y leches pues soy una empresa del sector primario también me encaja y la otra ayuda de no sé qué y te encuentras con tres ayudas y me diréis cuál es la mejor claro yo os puedo decir la mejor en base a vuestras condiciones con lo que tenemos ahora pero claro yo no tengo la bola de cristal no sé lo que va a salir en el futuro y no sé en qué condiciones entonces bueno si he estado atentos en el sentido porque puede haber convocado o inminentemente a convocar ayudas diferentes que os sirvan para vuestra iniciativa y vuestro proyecto y tendréis que buscar el que más os encaje y por último proyectos innovadores para la transformación territoria y lucha contra la despoblación que bueno esto básicamente lo que permite es hacer distintos proyectos que ayuden a frenar la despoblación que tienen que ejecutarse en municipios hablo de cabeza de menos de 5.000 habitantes puede alcanzar un 70% de intensidad y las organizaciones que quieran optar a estos proyectos tienen que estar alineadas con este tipo de proyectos o sea no podéis llegar ahí de la nada y decir voy a abrir una nueva línea puede ser difícil en tal caso vale vale esto es lo que hay y lo que va a haber y que también creo que puede tener interés para los presentes la línea de financiación para proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas que son inversiones para reducir el consumo de energía no renovable en un 30% insisto solo sector turismo hay bastantes líneas que están saliendo solo para gentes del sector turístico como son las ayudas de última milla estas además tienen que estar ya al caer porque han salido parte de última milla pero que es como para entidades locales más son claro tener en cuenta digital verde cohesión territorial género vale nos vamos a mover ahí entonces pues para que hay temas todo el rato pues para temas de digitalización y tecnología para mejora de la envolvente térmica autoconsumo este tipo de cosas el pre 5000 lo mismo vale ya salió el año pasado y por lo que nos han dicho tiene que salir este año también transformación digital de las entidades del tercer sector para proyectos de digitalización prevista para el primer trimestre de 2022 pero bueno seguimos esperando igual que la siguiente estas hasta donde se no han salido todavía la accesibilidad universal del tercer sector sacaron en su momento un pdf un excel con todas las ayudas que estaban previstas que iban a sacar titular y poco más en este primer semestre hay muchas cosas que no han salido todavía pero también os puedo decir que de enero aquí hemos visto como el ritmo de sacar ayudas y de empezar a mover cosas está aumentando o sea que nos espera un verano apasionante con nuestros proyectos de inversión para salir de la crisis fondo tecnológico para pymes y asociaciones del sector comercial de esto ya se ha hablado algo pero no está todo convocado adaptación del pequeño comercio a las nuevas tecnologías que también será gestionado a través de las comunidades autónomas si no me equivoco esto lo que se ha hecho es ha salido ya el reparto a las distintas comunidades autónomas y ahora falta que las comunidades autónomas convoquen puede pasar como pasa por ejemplo en las ayudas de autoconsumo pues por ejemplo ya está me parece que menos en Ceuta está en todas partes ya convocado porque es descentralizada en comunidades autónomas pero las ayudas a la ganadería estas que hemos visto para pudines y tal pues por ejemplo no están en todas las comunidades autónomas entonces puede ser que el vecino se esté beneficiando y yo todavía no eso hay que mirarlo bien ¿vale? porque podéis empezar a encontrar documentos por ahí donde dicen las bases tal pero bueno aseguraos de que estáis mirando si tenéis un invento el este en Andalucía pues tendréis que encontrar la publicación del BOJA o de la gente de la energía andaluz y no el de Castilla-La Mancha o el del Estado que nos habla solo del reparto sigo fortalecimiento industrial del sector agroalimentario que está relacionado con el PERTE para la financiación de actuaciones en colaboración que redunden en la mejora de la competitividad sostenibilidad y trazabilidad esta sale en principio han dicho el mes que viene agentes del cambio la ayuda para pymes de contratación de personal experto para diseño de proyectos de transformación digital prevista pero todavía no ha salido bueno todavía no hemos cumplido el segundo trimestre vale cuando hablamos tanto de PERTE voy a contaros dos cosas más que llevo ya mucho rato hablando y hablamos de dudas vale cuando hablamos de PERTE y subvenciones hemos dicho que hay cosas que son en concurrencia sucesiva y otras que son en concurrencia competitiva ¿cuál es la diferencia? bueno la concurrencia competitiva se supone que es la forma más ortodoxa de lanzar ayudas ¿por qué? pues porque como su propio nombre indica yo lanzo y digo oye voy a abrir una ayuda quiero un mes de estos tipos con estas características presentados tenéis hasta tal día nos sentamos la mesa de valoración lo vemos y pues al final como las licitaciones y oye los que tengan puntuación más alta y por orden de puntuación mayor a menor pues se les va a pues normalmente funciona así pero cuando hay cosas de interés muy general y así se justifica extraordinariamente se pueden hacer ayudas en concurrencia sucesiva en el contexto de todo esto de los next generation pues bastante porque va a haber cosas que como son más o menos para todo el mundo y hay mucho dinero pues se justifica que sea así ¿no? y cuando es en concurrencia sucesiva ¿qué pasa? pues es la idea de yo me presento la ayuda me dan el dinero y ya está se resuelve caso por caso o hasta fin de fondos claro entonces ahí es por orden de entrada de entrada si llego a tiempo me dan si llego cuando se ha acabado la tarta no me queda tarta punto normalmente las dotaciones suelen ser grandes para que tampoco la gente se quede sin tarta y los plazos límite pues pues tremendamente generosos ¿no? en el caso de las ayudas de autoconsumo y tal pues es en plazo límite 2023 y es sobre todo por temas de que hay que ir ejecutando los fondos y si no hacer otra cosa por las exigencias de Europa entonces ¿cómo funciona la concurrencia competitiva? pues primero sale la orden de bases luego veremos que esta linealidad no tiene por qué ser pero bueno sale la orden de bases donde digamos nos da el marco de juego general qué tipo de proyecto qué objetivos busca qué documentación hay que presentar qué tenemos que conseguir qué tenemos que justificar etcétera las reglas de juego básicas luego sale la sale la convocatoria donde nos dice oye pues mira de todo esto te vamos a dar en tantos dineros con una dotación presupuestaria para el año 2022 de tanto dinero a cargo de tal etcétera vas a tener que presentar los papeles aquí bueno pues nos da un poco más los detalles puede pasar en la convocatoria que nos modifiquen alguna cosa de las órdenes de la orden de bases que la concreten por ejemplo la orden de bases nos puede decir que se van a financiar cuatro líneas y luego llega la convocatoria y dice vale pero en 2022 de esas cuatro solo vamos a sacar estas dos o solo por ahora se convocan para estas dos entonces la orden de bases nos permite ir dando un poco de juego y ver por dónde van los tiros ir anticipándonos pero hasta que no sale en la convocatoria no tenemos la certeza de por dónde van los tiros y frecuentemente también tenemos que esperar al extracto que es como el pistoletazo de salida en la convocatoria muchas veces nos dirán oye para el 3 de junio esto se abre entonces el 3 de junio se publica en el BOE el extracto de la convocatoria que dice oye recordad a partir de mañana puedes presentarte el dinero es tal los beneficiarios potenciales son estos y la ayuda que se ofrece es para esto para este tipo de proyectos pum 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 una paginita y listo no siempre son documentos que salen sueltos a veces se publica la orden de bases y la convocatoria a la vez o en el mismo documento entonces ese título así gordote gordote del BOE porque confío en que todos leemos el BOE porque nos encanta leer el BOE por las mañanas con el café ese título gordete que pone orden no sé cuántos barra tal por la que bla 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 cuatro líneas en una sola frase ahí hay que leer bien porque muchas veces te dicen por la que se convoca la orden de bases y la convocatoria para el año 2022 y dice aquí está aquí la ventaja es que si ya ha salido una línea de ayudas en el pasado por ejemplo 2022 ha salido la orden de bases luego la convocatoria y el extracto si ya se nos ha pasado y vamos pensando que era 2023 ya tenemos la orden de bases tenemos el marco básico del juego pueden cambiar cosas pero ya sabemos por dónde van a ir los tíos entonces si sabemos que está prevista que se convoque luego en 2023 otra línea pues ya tenemos algo de ventaja ¿vale? Recapitulando hay mucho dinero para salir de la crisis pero principalmente para lo verde y lo digital y en menor medida también para cohesión territorial y género es un dinero es un dinero que está estructurado de una forma bastante precisa para lo que podría ser un documento de planificación pública del estado quiero decir que es el PRTR el PRTR es como nuestra biblia es nuestra guía nuestra hoja de ruta es donde nos dice por dónde van a ir los tiros a falta de órdenes de bases el despliegue mayor va a ser está siendo los primeros años del ciclo presupuestario este que hemos visto ¿vale? no si esperamos a 2026 pues no nos vamos a con perdón a comer nada es el momento de estar atentos hay sistemas muy distintos de canalizar fondos y no todos los fondos de esos 140.000 millones que hemos hablado son para nosotros o nos encajan para nosotros me refiero a los agentes privados pero bueno hay algunos que sí los PERTE son muy interesantes sobre todo si nos englobamos en alguno de los sectores de los que se preven pero también tienden a ser proyectos más grandes y complejos así que tenemos que ser cautos hablaremos luego cuando veamos los consejos hablaremos aquí de algunas cosillas subvenciones muy diversas y para todos los públicos es verdad que siempre dentro del verde digital cohesión territorial y género pero dentro de eso dentro de esos ámbitos que son los de los del plan de recuperación de España pues sí son bastante diversas y sí son también para las pequeñas para las medianas para las grandes para todas para autónomos ¿vale? ahí va a haber y ha habido en el sentido diversidad y aquí hago un pequeño parón para preguntar ¿cómo vamos? ¿se está entendiendo? ¿nos está entendiendo? dudas a ver que llevo mucho tiempo sin veros las caras a ver cómo lo estáis enfocando y aprovecho para ver que me estoy quedando seco silencio administrativo Elena ¿sí? Mita creo hola Mita buenas nada que te decía que muy bien te estoy siguiendo perfectamente y muy interesada hombre apenada porque todavía no puedas darnos más información del bloque de los cuidados y de lo social pero muy interesante todo de verdad muchísimas gracias muchas gracias a ti Mita efectivamente no os puedo decir más más que verdaderamente está en ciernes ¿no? soy consciente de hecho cuando hablaba con Elena para la planificación de la sesión le decía a ver si sale antes y lo podemos meter y así os damos información más dirigida ¿no? pero tened en cuenta también una cosa es que el PERTE es la planificación estratégica para esa cadena de valor de ese sector pero luego hay que seguir el procedimiento administrativo ordinario para que nos hagamos una idea el PERTE agroalimentario salió en me lo voy a inventar creo que era febrero por ahí y todavía han salido muy poquitas cosas se han convocado muy poquitas cosas del PERTE agroalimentario de los mil millones que tiene el eje uno que es el principal que es pues eso vamos a transformar la industria agroalimentaria con proyectos complejos más de PERTE sale el mes que viene o sea fíjate que plazos más grandes quiero decir con esto que desde que salga el PERTE de la economía social y de los cuidados hasta que finalmente esté convocada la convocatoria que nos interese a nosotros va a haber unos plazos que visto el ritmo que llevamos van a ser más o menos amplios entonces va a haber tiempo para organizar webinars para organizar sesiones informativas para que podamos entender bien de qué va esto ¿vale? ese era el mensaje que quería lanzar bien gracias gracias en cambio creo que ya las comunidades saben cuántos millones tienen para ese tema ¿no? y se estima que el PERTE van a ser no decís 700 o 800 millones andaba por ahí se manejaron distintas cifras y el último globo sonda que tenemos es pues que va a andar en esas cantidades no está publicado el reparto otra cosa es que extraoficialmente las comunidades lo sepan y vosotros ahí tengáis algún contacto algún satélite y tengáis alguna información no puede pasar ¿no? que de los miles de millones o cientos de millones que recibe cada comunidad autónoma del mapa que no Mita perdona te has silenciado justo te hemos dejado de escuchar a ver perdona sí ahora tenemos vale no que pudiera pasar digo yo del mapa que nos pusiste antes de millones que a lo mejor algunas comunidades de esos millones ya organizando algo para si no para cuidados y para proyectos innovadores pudiera ser ¿no? digo yo sí eso sí es correcto efectivamente si nos vamos atrás a esta foto que es lo que nos han declarado esto es lo que se ha repartido bueno se ha repartido se ha asignado pero vamos a asumir que es lo mismo lo que se ha repartido entre las comunidades autónomas hasta la fecha y efectivamente de esto hay cosas que se han dedicado de una forma más o menos explícita a la economía social sin perjuicio de que además vendrá el pérdido pero esto es lo que ya se ha hecho y luego hay otro mucho más que tiene que llegar estamos hablando de un reparto de 27.000 millones tiene que venir más dinero vale vale alguna duda sugerencia alguna cosita más por ahí que queramos plantear bueno por aquí aprovecho y te leo un poquito los comentarios del chat todo así con muchos ánimos muy interesante muchas gracias todo claro ¿no? o sea como así todo muy todo muy bien pero desde Aere sí que nos lanzan una pregunta más concreta que habla de las ayudas de transformación digital a las entidades del tercer sector y esto a través de qué organismo va a salir y si todo saldrá luego todo sale en el BOE ¿no? todas estas ayudas que estás comentando salen en el BOE ¿o no? vale entiendo que hablamos de las de digo porque no he localizado la pregunta exactamente y te he cazado justo al vuelo pero entiendo que hablamos de las ayudas estas de transformación territorial etcétera pregunta para después y respondiendo a la pregunta más de funcionamiento general claro siempre sale en el BOE a ver sí pero depende o sea sí todo sale en el BOE es la obligación legal luego veremos en qué sitios podemos encontrar además las convocatorias concretas todo sale en el BOE pero recordad el ejemplo que os he contado antes ¿no? que es hay una determinada línea de ayuda que la administración general del estado lanza el dinero pero lo lanza en un ejercicio de reparto a las comunidades autónomas ¿qué va a pasar? que en el BOE va a salir el reparto y luego la orden de bases y las convocatorias que tienen que lanzar las comunidades autónomas vendrán a su vez más adelante convocadas seguramente solo en el boletín regional correspondiente por lo tanto pues sí en primera instancia sale en el BOE pero luego igual no en función del tipo de ayuda que se trate y quien tenga la competencia en la materia de ahí también la complejidad de la que hablaremos después de estar atento de todo lo que sale porque es fácil al final tienes tantos emisores de dinero de ayudas de subvenciones que es fácil un poco perder el pie y perder la sonda ¿no? de ahí también que hayamos montado la oficina técnica vista la complejidad de todo esto y visto que tienes que estar atento a un montón de entes ¿vale? ¿alguna duda alguna pregunta más Elena? veo aquí una última pregunta que habla de manifestaciones de interés dice ah las famosas manifestaciones de interés eso ¿cómo encajan en este mapa que comento? vale sí las he omitido efectivamente hay algunas todavía abiertas y cada vez va a haber menos ¿por qué? las manifestaciones de interés claro al final yo soy de administración pública yo tengo datos e información de cómo están las cosas pero no tanto o sea yo no sé los proyectos concretos que tiene la gente voy a decir la iniciativa privada ¿no? las manifestaciones de interés no dejan de ser un mecanismo para recibir inputs por parte de la administración pública entender qué tienen en mente y qué proyectos están manejando qué capacidades qué posibilidades tienen las empresas principalmente antes de definir cuáles son las condiciones en las que voy a lanzar la subvención porque si yo monto un PERTE voy a irme al caso más extremo monto un PERTE del vehículo eléctrico y conectado súper chulo pero totalmente desalineado con las capacidades y los objetivos de la iniciativa privada ¿qué puede pasar? que la convocatoria quede descierta he perdido el tiempo no he perdido el dinero porque no lo he repartido pero bueno lo tengo ahí bloqueado y no lo puedo usar para otras cosas iniciativa privada insatisfecha ciudadanos insatisfechos y yo como Estado también me quedo con una cara que entonces las manifestaciones de interés son mecanismos para evitar eso para captar de agentes grandes y no tan grandes qué proyectos qué iniciativas se están moviendo e intentar ajustar un poco las convocatorias a ello a pesar de lo cual pues sí los repartos de dinero en algunos casos están siendo potentes y en otros casos pues no tanto no me he parado mucho os pasaré el enlace también a las manifestaciones de interés que hay y que hay por si os interesa seguimos entonces adelante o alguna dudilla más algo más bueno sí yo creo que sí comparten enlaces Joaquín comparte un enlace y demás pero muy bien muchas gracias Julen nada vosotras seguimos hacia adelante entonces vamos allá vale ejemplos de ayudas que además son ya de 10 y a ver si conseguimos cumplir tiempos vale vamos a ver tres ejemplos de ayudas que entiendo que os pueden encajar a título personal y profesional las que más que son las de autoconsumo y almacenamiento ya veis ayuda verde kit digital ayuda digital y transformación territorial aunque en realidad el nombre es muchísimo más largo que tiene que ver con cohesión social y territorial vale vale autoconsumo y almacenamiento estas ayudas evidentemente vienen todas publicadas en el BOE entonces ¿qué tenemos que ir a buscar en el BOE? pues lo primero oye ¿esto qué hace? ¿no? en el caso de autoconsumo y almacenamiento hace instalaciones fotovoltaicas placas solares instalaciones eólicas sistemas de almacenamiento y sistemas que tienen que ver con otras energías alternativas como solar térmica biomasa geotérmica hidrotérmica o aerotérmica vale una vez hemos visto cuáles son los proyectos que se financian ¿qué tenemos que ver? bueno pues cuáles son los gastos que se financian dentro de esos proyectos en el caso de las de autoconsumo y almacenamiento incluye sistemas de monetarización y medición que además son auditorios si no me equivoco obras y desmantelamientos bien y también redacción de proyecto dirección facultativa y costes de gestión de la actitud que no incluye impuestos indirectos personal y terrenos impacto ambiental licencias y seguros terrenos no los vais a encontrar incluidos casi nunca temas de edificios difícilmente y la de impuestos indirectos es muy buena y aquí me anticipo pero ya que ha salido lo digo impuestos indirectos claro impuestos indirectos el principal que tenemos y que nos toca a todos es el IVA el IVA del 21% pues que esté incluido o no es una diferencia sustancial en el coste total de lo que nos financian o no entonces es una de esas cosas que tenéis que mirar con lupa que igual pasa sigo más de soslayo pero el impacto luego en los dineros es fundamental ¿vale? buscad siempre en los gastos elegibles si el IVA está incluido o no y como os decía yendo al texto pues vale el proyecto me encaja además recoge más o menos los gastos que preveo que puedo tener en el proyecto en una cantidad suficiente ¿qué es lo siguiente? o casi lo primero que tengo que mirar oye estoy entre los beneficiarios a ver si va a resultar que yo soy autónomo y solo pueden presentarse yo no sé pymes de a partir de determinado tamaño en el caso de autoconsumo y almacenamiento como os he adelantado antes está abierto para casi cualquiera ¿vale? comunidades energéticas que esto también daría para hacer un webinar entero entidades locales comunidades de propietarios también tercer sector ya os he dicho que hay una línea en concreto para el tercer sector bastante generosa en estos BOES tenemos que buscar también qué documentación hay que presentar en el caso de autoconsumo y almacenamiento cuando solicitamos la ayuda pues hay que incluir un programa o sea hay que incluir la información del programa al que te presentas porque tiene seis la descripción de las actuaciones el coste previsto y la cuantía luego el NIE o el NIF una declaración responsable que luego hablaremos del DNSH el presupuesto que tenemos o presupuestos y documentación ya más de carácter específico pues la ubicación del proyecto potencia las características en definitiva de la instalación y después en la justificación tendremos que presentar un informe de que se han realizado adecuadamente las actuaciones y eso lo tiene que emitir un técnico titulado y en el caso de temas de obras pues también un certificado de obra ¿vale? como os he dicho hay seis programas esos seis programas son distintos en función del tipo de beneficiario y del tipo de actuación y del tipo de tecnología en cierta medida también los de mayor interés a priori es el uno y el dos y luego también el cuatro pero empiezo por el uno y el dos porque claro aquí está muy bien pero todos al final me acabáis preguntando ya pero ¿cuánto dinero me dan? claro vosotros dais por hecho igual la gente que me plantea proyectos suele dar por hecho vale que se va a poder presentar y ya lo que le interesa directamente es saber ¿cuánto? bueno como os decía lo primero es importante ver si vale soy beneficiario el proyecto encaja y encima me cubren los tipos de gasto que yo creo que voy a tener pasado eso que me parece un filtro muy importante porque igual encajo pero me cubren tan poco tipo de gasto que al final casi me da igual que sobre ese gasto me den el 100% porque ese gasto a su vez representa solo el 20% del presupuesto bien como decía en el caso concreto de los incentivos de autoconsumo y almacenamiento en función de la tecnología del tipo de tecnología ya veis aquí no es lo mismo una instalación eólica que una fotovoltaica por ejemplo y de la potencia instalada nominal y práctica de esta pues vamos a tener unas líneas distintas vale entonces si suponemos por ejemplo una instalación fotovoltaica pues entre entre 10 y 100 vamos a suponer que es igual lo más probable vale esta instalación entre 100 y 10 kilovatios pico nos va a dar una intensidad de entre el 15 y el 35% en función de nuestro tamaño que son las cifras que veis en las tres columnas de más a la derecha ¿qué pasa? ¿cuál es la trampa si queréis en esta ayuda? que te dicen oye para cada línea distinta hay un coste subvencionable unitario máximo es decir que si la instalación tiene por ejemplo 10 kilovatios aquí tienes un límite de 910 euros por kilovatio por tanto el límite del coste total que te voy a subvencionar son 9100 euros y de esos 9100 euros luego aplico un porcentaje en algunos casos es incluso un poco más complejo porque se añade el concepto de coste unitario de la instalación de referencia que es otra forma digamos de limitar la cantidad de coste sobre el que después aplicamos la intensidad todos estos truquitos hay que tenerlos en cuenta lo diré después en los consejos pero lo digo desde ya cuando queremos presentarnos a una ayuda hay que sentarse delante del BOE contar hasta 3 respirar bien y empapárselo bien las actuaciones de las ayudas de autoconsumo y almacenamiento sabed también que tienen digamos una ayuda extra en el caso de que instaléis las típicas marquesinas que después pones encima los paneles o en el caso de que hubiera eliminación de amianto en cubiertas ¿vale? pues ahí nos dan unos dineros adicionales y también nos dan unos dineros adicionales por la instalación de por simplificar mucho voy a decir baterías que es lo que veis en la tabla de debajo las baterías lo mismo pues en función de su capacidad pues también tienen digamos unos rangos en los que se mueven si ya tenéis instalaciones de autoconsumo hay otro programa que es el 3 para coger solo almacenamiento y el 5 también eso es y luego hay otro que es el 4 que no lo he metido que es el de ayudas del tercer sector y sector residencial entre otros me estoy centrando siempre en eólica y sobre todo en fotovoltaica porque entiendo que las otras son menos probables y los beneficiarios también están más acotados ¿vale? yo con los informes y las cosas y los proyectos que he visto hasta el momento de las ayudas de autoconsumo y almacenamiento a la hora de la verdad os puedo decir que si vais por el programa unidos que es el para entidades con actividad económica en general vais a rondar intensidades sobre el presupuesto total de alrededor del 20% y en el caso de entidades del tercer sector os podéis ir al 50 coged mis palabras con pinzas habría que ver proyecto a proyecto ¿vale? pero que sepáis que en la práctica después de todas estas tablitas por daros algo de un poco más valor al final las tablitas están a vuestra disposición en la práctica alrededor de esas cifras se están moviendo los proyectos si ahora con la inflación cogen y suben todos los costes pues entonces mis palabras ya no valen nada pero esto es lo que hemos observado hasta el momento ¿vale? otra que entiendo que nos puede interesar mucho que es la del kit digital para pines y autónomos en empresas de hasta 50 trabajadores el número de trabajadores se mide desde los últimos 12 meses desde el momento en el que se solicita la ayuda es decir si solicitas el 1 de junio pues echando 12 meses naturales hacia atrás ¿vale? así se cuentan los trabajadores trabajadores a jornada completa claro es para mejoras sustanciales o soluciones nuevas relacionadas con materias digitales que veremos a continuación ¿vale? y estas soluciones deben cumplir ciertos criterios técnicos mínimos ¿vale? que no son demasiado rigurosos tampoco es una ayuda sujeta a mínimis que de esto podemos hablar luego pero bueno ya sabéis que hay una serie de ayudas que se engloban en esta regulación europea particular que no nos permite bueno dicho muy a lo bruto en tres años optar a más de bueno como norma general 200.000 euros hay luego casos y casos pero bueno es una ayuda incompatible con otras por lo general nos vamos a encontrar más ayudas de carácter incompatible que compatible pero bueno también hay un poco de todo y con carácter y con carácter incentivador es decir las ayudas las plantea el estado para que pasen cosas que no iban a pasar si no ponían esta ayuda ¿no? yo no pensaba hacer esta solución de business intelligence pero oye he visto que hay esta ayuda que me dan esta cantidad de dinero me cubre el 60% de los costes totales venga pues me animo y lo hago ¿vale? eso es lo del carácter incentivador no vale que si yo ya estaba haciendo el proyecto uy mira una ayuda que bien pues la cojo y así me gasto menos dinero no es el enfoque ¿vale? una de no sé si decir trampas pero una de las claves del kit digital es que no incluye el IVA entonces eso siempre nos va a tocar pasar por caja y tampoco incluye adquisición de hardware ¿vale? no con el kit digital nos puedes comprar portátiles pantallas cosas de estas las convocatorias van por segmentos y los segmentos se definen en base al número de trabajadores entonces ahora está abierto el segmento 1 que es entre 10 y menos de 50 nos han prometido que en junio sale el segmento 2 que es entre 3 y menos de 10 y ya para después de verano pues el más chiquitito ¿vale? en función del segmento se determinan también la intensidad o la cantidad de dinero que recibimos por cada una de las soluciones que os las he resumido aquí presencia en internet y sitio web soluciones de comercio electrónico ayudas en la gestión de las redes sociales en software y procesos de gestión de clientes y proveedores soluciones de business intelligence temas de oficina virtual gestión de procesos puro y duro factura electrónica comunicaciones seguras y ciberseguridad estas son las categorías o las familias de soluciones que se incluyen en el kit digital tendréis que buscar vuestro segmento en función de cuántos trabajadores tenga vuestra entidad y ya veis que cuanto más pequeña es la empresa en este caso pues la adotación tiende a ser un poquito menor en el caso de las soluciones que pone aquí incluye un usuario tal digamos que son normalmente pagos periódicos bien porque tiene un mantenimiento son software a service o lo que sea el kit digital nos cubre el primer año ¿vale? a partir del segundo año nos toca poquinar las que son ya más por ejemplo montar una web que puede ser algo más estático aunque luego hay que actualizarla eso ya pues no te dan dos mil euros y ya está ¿vale? pasos del kit digital ¿cómo pedirlo? bueno primero hay que registrarse en acelera pyme porque esto se lleva desde red.es hay que registrarse en acelera pyme después hay que hacer el test de autodiagnóstico las dos cosas en cinco minutos si sois un poco maquetos digitales como yo como digo yo entonces en vez de cinco tardaréis siete pero esto se hace se hace rápido luego es ver qué soluciones de digitalización haya en cada una de las categorías y presentarse y qué es lo que sucede que nos dan un bolo ¿vale? nosotros decimos oye quiero presentarme de todos estos en business intelligence a esto y en gestión de redes sociales a esto pues nos dan un bono que dice vale pues esto aquí te extienden un cheque ¿no? por valor de dos mil euros para esto y dos mil quinientos para esto vale genial y con ese bono yo me voy al catálogo de agentes digitalizadores escojo proveedor de los agentes digitalizadores homologados y digamos tengo un convenio voy a decir con ese agente digitalizador por el cual ese agente digitalizador tiene un plazo para hacerme la solución aquí un par de consejos con esta ayuda no me voy a vender aunque LKS somos también proveedores de yo creo que de todas las soluciones del kit digital como agentes digitalizadores homologados pero aquí sí daros cuenta muchas veces pues las empresas estamos encantados de prestaros servicios cuanto antes y cuanto más mejor sobre todo para nosotros pero os he dicho mirad bien las convocatorias las bases antes de poneros a solicitar nada y a mirar los puestos entended bien que cubre el kit digital y que no daos cuenta que ese bono que os permite no pagar parte en la práctica luego fijaos las cantidades están bien pero pues no sé es probable que al final la solución os cueste algo más como en cualquier caso vais a tener que pagar el ígaba el proveedor homologado siempre os va a acabar lanzando una factura de algo que vais a tener que pagar vale tener esto en cuenta y además entended muy bien todo lo que cubre y aseguraos muy bien de cuál es vuestra necesidad real para solicitar en función de eso porque bueno y aquí no cada cual tiene sus prácticas empresariales y no me voy a meter pero bueno hay gente que igual coge y os coge 12 soluciones y dice yo me encargo todo de todos los papeles tal y igual igual al final acabáis cogiendo algo que no queréis y en el caso de temas de licencias y tal y igual se os cubre el primer año pero luego hay que seguir pagando definitiva que miréis bien con vosotros vuestro conocimiento de vuestra necesidad que es lo que necesitáis en la orden de bases viendo qué incluye y qué no hagáis vuestros números y vuestras previsiones y tal y luego os pongáis en marcha ¿vale? del kit digital os puedo decir que para el segmento 3 nos han dado el dato de que más de la mitad del público objetivo se ha apuntado que es un montón entonces bueno está resultando ser un programa de cierto éxito es de concurrencia sucesiva igual que el de autoconsumo que no lo he dicho por ejemplo no hay valoración directamente te presentas si cumples las condiciones te dan el dinero y si no nada ¿vale? aunque bueno en el caso del kit digital como os decía no te dan el dinero sino que te dan un derecho a no pagar y es el proveedor el que recibe el dinero vale y bueno sabed también que hay una serie de plazos desde que te dan la ayuda pues creo que son 6 meses que tienes hasta que firmas los acuerdos con los agentes y luego estos a su vez también tienen ciertos plazos para ejecutar el proyecto os he dejado ahí en el enlace ya veréis el buscador para que podáis ver es un buscador digamos un poco poco intuitivo pero bueno con búsquedas de texto pues si ponéis asociación fundación cooperativa pues también podéis encontrar entidades de la economía social que están metidas en esto ayudas de transformación territorial voy a parar justo un segundito porque hay una pregunta referente a la anterior ayuda perfecto dice Isaskun ¿cómo definen el tema de empresa pyme y el concepto de realizar una actividad económica? ¿cómo encajan en lo anterior las organizaciones del tercer sector que prestan servicios sociales o de formación y empleo? ¿se les considera o no empresas? ¿en cada subvención ayuda es diferente? ¿cómo va todo esto? si no me equivoco y digo si no me equivoco porque por ejemplo en el kit digital asociaciones sí que entraban estas cosas suelen ser por los registros ¿vale? si estás dado de alta en el registro de este del impuesto entonces entras y si no, no habría que mirarlo caso por caso y preguntar esto suele pasar mucho habría que mirarlo caso por caso y para la ayuda concreta preguntar al que lanza la ayuda ¿vale? vale muchas gracias nada ¿alguna cosa más así concreta del kit digital o de autoconsumo que queramos resolver ahora? nada venga pues seguimos transformación territorial yo la llamo transformación territorial pero el titular ortodoxo sería subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación ahí es nada plantea distintas modalidades A, B y C a nosotros nos interesa la C porque las otras son para temas públicos y tal está abierta hasta junio hasta mediados de junio entonces bueno hasta si tuvierais interés hay que ponerse en marcha cuanto antes bueno la B en algunos casos en sentido de sinónimo de lucro perdón también podría entrar la intensidad en la modalidad B es hasta el 90% o 12% de la dotación presupuestaria es decir hay una cantidad de dinero y no te van a dar más del 12% de la cantidad de dinero que hay para la modalidad B para la modalidad C esta segunda restricción no existe si te dan hasta el 70% de intensidad que es bastante es mucho los proyectos de la modalidad tienen un carácter más institucional y en la modalidad B un carácter más social mientras que en la modalidad C son proyectos empresariales puros y duros tanto la modalidad como la modalidad B como la modalidad C no vamos a entrar al detalle pero son luego un poco limitantes voy a decir o está bastante bien determinado qué tipo de proyectos encajan o no en un anexo eso lo tendríais que mirar en el caso de la modalidad C en concreto los proyectos tienen que estar sujetos a determinados objetivos estratégicos y tienen que cumplir por lo menos dos relacionados con las siguientes seis categorías uno de estructura productiva otro de bienestar social economía de los cuidados otro de formación y ayuda al emprendimiento otro de desarrollo e innovación en el territorio otro relacionado con vivienda y patrimonio y otro con transición digital y conectividad como digo estas seis categorías se desglosan en objetivos específicos y tenéis que poder escoger al menos dos dos objetivos de dos modalidades son proyectos innovadores de carácter singular y demostrativo que tengan como finalidad la lucha contra la despoblación el desarrollo sostenible y la transición ecológica y que se desarrollen en entidades locales municipios más o menos de menos de 5.000 habitantes lo dicho esto merece la pena una lectura si esto sobre todo por tema de plazos esta diferencia de las anteriores no es concurrencia sucesiva es concurrencia competitiva y nos van a valorar por un lado hasta qué punto es un proyecto que cumple con criterios estratégicos si verdaderamente supone una buena oportunidad también la idoneidad y el carácter innovador del proyecto luego toda la parte de impacto fijaos que impacto económico social ambiental territorial y de género del proyecto no suena un poco a lo de los cuatro ejes pues aquí lo tenéis materializado 30% de la puntuación es directamente a ver si estás alineado con los objetivos generales del plan de recuperación y luego un 10% que tiene que ver con difusión y transferencia muchas veces en el contexto del plan de recuperación y tal las ayudas que salen se suele valorar la replicabilidad del proyecto sobre todo cuando son proyectos más o menos innovadores como estos en la modalidad C creo recordar además que por el hecho de ser cooperativa ya cumplías uno de los objetivos de ser cooperativa de montar un proyecto cooperativo entonces bueno la posición de partida solo con eso pues ya ya es buena merece la pena como digo echarle echarle un vistazo son ejemplos de ayudas voy un poco rápido además porque me gustaría llegar a los también a los consejos y después que quede un poco de tiempo para para plantear dudas como os decía son ejemplos de ayudas que como veis no están para nada enfocado a empresas super grandes sino que son además proyectos pues bueno que intentan englobar como distintos colectivos digo por quitar un poco del mito de solo hay en el generación para los grandes pero lo que sí están desde luego son alineados claramente con el tema del plan de recuperación con los componentes aquellos y con los ejes ¿vale? entonces acordaos de tener presente todo esto me salto lo de dudas que hemos parado antes ¿vale? vamos a vamos directamente igual a incluso a lo que más os interesa ¿no? que es bueno Yule todo esto está muy bien nos has contado tres ayudas pero hay muchas más de estas no me interesa casi ninguna ¿yo dónde encuentro las ayudas? pues a ver hay buenas noticias y hay malas noticias hay un buscador en la web del plan de recuperación que lo tenéis en los anexos después hay un buscador de convocatorias de ayudas oficial del gobierno de España los filtros del buscador son los que veis en pantalla entre licitación y subvención y ayuda y el estado abierta cerrada y próximamente entonces navegar aquí entre las 2788 ayudas que hay cuando saqué el pantallazo con esos filtros en páginas de 10 resoluciones por cada esto por cada página pues no es lo más cómodo del todo encima si tienes en cuenta que determinadas ayudas pues al final se convocan de forma la de autoconsumo entonces tienes autoconsumo comunidad madrid autoconsumo Castilla-La Mancha autoconsumo Galicia autoconsumo Asturias ya me he enterado de que tengo autoconsumo que más tengo esto existe y si la búsqueda de texto es precisa puede ser una buena forma de encontrar ayudas dicho de otra forma si os sabéis el nombre de la ayuda que estáis buscando o tenéis muy claro el tema esto si os puede servir para ver que hay que ha habido o que se prevé que hay de lo contrario como página de divulgación general o para búsquedas más genéricas es bastante engorrosa o bastante vais a tardar mucho tenemos otra que además ahí hay un tema de regulación por la que en teoría las ayudas se tienen que subir al sistema nacional de publicidad de subvenciones y ayudas públicas base de datos nacional de subvenciones donde los campos que veis y más todavía son campos de filtro puedes filtrar por qué administración convoca qué departamento en qué fechas el título de la convocatoria que es una búsqueda de texto si son de un ámbito de salud un ámbito de economía o lo que sea tienen muchos filtros y también podéis ver concesiones y otra serie de cosas y activar alertas y tal dificultades o inconvenientes de esta página a nosotros nos ha pasado que no siempre funciona con la precisión y el rigor que nos gustaría voy a decir porque por ejemplo tú entras en una convocatoria y ya te saca las fechas en las que está prevista pero a veces no lo interpretan bien o alguna cosa no sale muy bien vamos que te puede pasar que no sea 100% fiable en algún caso lo que aparece también te puede pasar que por la razón que sea descuido olvido abandono tal la administración correspondiente sobre todo cuando vamos a ayudas de entidades ya más pequeñas entidades locales tal no la suban a tiempo entonces como buscador de apoyo puede ser muy práctico como buscador único creo que tiene sus riesgos pero bueno que sepáis que existe y que puede ser muy útil y que más fuentes pues no os voy a engañar yo gratuitas no las conozco de hecho nosotros montamos un sistema para informar a la gente en la oficina técnica sobre las cosas que van saliendo y trabajamos buscando y por bueno no por fuerza bruta pero bueno trabajando con sistemas complejos de alertas que hemos montado vamos que nos dedicamos a buscar en las publicaciones oficiales de los boletines oficiales del estado y de las comunidades autónomas ahí no no hay más magia toda la magia que creo que podéis encontrar gratis en internet que merezca verdaderamente la pena es la que os acabo de mostrar vale otra cosa que sucede mucho y que es un consejo clave que creo que os podéis llevar de la sesión de hoy mucha gente acude a nosotros Julen que habéis mandado que ha salido esta ayuda tal cual mira tenemos este proyecto esta idea tal cual vale yo le suelo mandar rellenar una ficha un formulario donde pido determinados datos rellenar la ficha vale venga una llamada telefónica vamos a ver pim pam pim pam y empiezas a profundizar y te das cuenta de lo que crees que es un proyecto muchas veces no es un proyecto sino es una idea diferencia entre proyecto e idea idea es quiero montar un sistema de almacén robotizado que va a reducir además apoyado en un sistema de placas solares que va a reducir los costes de esa parte de los procesos en un 30% eso es idea y luego está proyecto proyecto es esa idea en concreto he bajado un presupuesto he pedido precios he visto que imputaciones de costes de personal tengo aquí he visto que permisos que obras que cosas tengo que hacer he desarrollado como está esto alineado tengo un documento en definitiva donde si llego yo que soy Julen y no conozco la casa a mi me das ese documento y yo como gestor de proyectos te lo puedo implantar eso es un proyecto lo otro es una idea a mi que me digas que vas a robotizar el almacén pues está muy bien pero como cuando con quien con que recursos con que habilidades para que porque es importante porque es necesario esto es lo que es el proyecto que es lo que representa la hojita del medio y luego está la implantación que es la fábrica esta que vemos en la derecha vale ya tengo el proyecto ahora este proyecto el papel lo soporta todo pero hay que ejecutarlo y hay que hacer que pase a veces en el papel todo luce muy bonito pero luego llevarlo a la práctica no es tan sencillo bien estas tres fases es importante que las diferenciéis bien evidentemente no critico ninguna de ellas lo hago un poco también por caricaturizar la parte de ideación es fundamental y tiene que estar bien hecha y nadie como vosotros para conocer vuestras organizaciones pero luego cuando tengáis que presentar una solicitud de ayudas apoyándoos en LKS o en quien sea o por vuestra cuenta porque tenéis experiencia o os apetece tiraros a la piscina no os vale con tener una idea no vais a conseguir y más si es en concurrencia competitiva una ayuda si no habéis conseguido pasar la idea a proyecto y aquí alguno podría levantar la mano y decir ya Julen pero no voy a terminar de determinar que me ha quedado no voy a terminar de definir como es el proyecto si no sé que me cubre la subvención que todavía no han convocado te digo correcto pero la diferencia entre no tener algo no tener nada del documento y quedarte en la fase de idea o empezar a desarrollar pues habrá algún punto ahí de escala de grises en el que si te quedas estás ya más cerca de la solicitud que los demás y si estás ya más cerca de la solicitud que de los demás incrementas un montón tus posibilidades de que te toque más tarta o de que te toque tarta entonces avanzad acercados al proyecto y alejaos de la idea todo lo que podáis luego habrá que hacer ajustes totalmente pero acercados al proyecto y lo mismo en la implantación y cuidado con esto porque si no implantamos bien el proyecto luego cuando presentemos la justificación puede haber sustos y nos puede tocar devolver devolver dineros o sea que cuidado en general cuando diseñéis los proyectos acordaos de los ejes acordaos de las políticas palanca acordaos leeos muy bien la base la orden de bases ajustad todo muy bien narrativamente y en cuanto a contenido también por supuesto a lo que el burócrata europeo quiere que se haga con ese dinero porque si no no nos lo van a dar o después cuando lo implementemos no va a ser lo que hemos dicho que es y nos va a tocar devolver proyectos que sean capaces de generar riqueza de generar innovación de darle una marchita más no vais a poder como norma general presentar proyectos de cubrir gastos corrientes de seguir haciendo lo mismo tienen que ser proyectos que generen cierta transformación y cuantos más agentes impliquéis universidades organismos públicos otras empresas porque no otras asociaciones mejor ¿vale? definir en la medida de lo posible obtener al menos un esbozo de presupuesto y de calendario que eso nos cuesta hacer pero oye un presupuesto luego se puede hacer se puede cumplir más se puede cumplir menos se puede ajustar después pero bajar a hacerlo bajar a los dineros que la mayoría de los proyectos que nos llegan por no deciros la mitad no han hecho un presupuesto todavía ni un proyecto sin presupuesto casi jamás voy a ser capaz de presentarlo a una ayuda y yo no me lo pude inventar ahí vosotros podéis avanzar trabajo ¿vale? y lo mismo en la calendarización igual no de las tareas concretas pero bueno si de las líneas o no sé algo se puede avanzar DNSH que antes he pasado por encima do not significant harm que es un principio fundamental que rige todas las prácticamente todas las ayudas europeas que están saliendo ahora por el cual el proyecto financiado no causará un perjuicio significativo al medio ambiente esto en la mayoría de los casos y sobre todo en las ayudas que os apelan más a vosotros se solventa con una declaración jurada fantástico y ya está pero tenedlo en cuenta ¿vale? y luego el tema de los mínimis importante ¿vale? siempre buscar en las convocatorias si la ayuda en concreto está sujeta a mínimis o no para ver si os pasáis de ese tope de 200.000 euros no todas las ayudas están sujetas a mínimis pero muchas sí miradlo ojo no solo ayudas también los préstamos los préstamos luego se reconvierten mediante una serie de fórmulas y tal pero los préstamos también pueden estar sujetos a mínimis ¿vale? o sea que cuidado con eso al preparar un proyecto tener en cuenta el dibujito ese idea proyecto implementación ¿vale? esto no es yo pido un dinero lo recibo y a correr no esto es un proyecto europeo tengo que diseñarlo bien y tengo que implementarlo bien cuidado ¿vale? que luego vienen sustos leed muy bien las bases muy bien las bases aprendeos las bases del proyecto al que queréis presentaros fundamental y no hagáis interpretaciones libres si tenéis dudas la primera y más fácil es descolgar el teléfono y llamar a la entidad convocante pero la entidad convocante también hasta cierto punto os podrá responder y según que pregunta le planteéis pues igual no entonces si es para un kit digital igual no pero si os vais a meter en proyectos ya de cierta enjundia considerad apoyo legal si no lo tenéis ya ¿vale? apoyo legal que sepa de estas cosas porque por ejemplo si vais en consorcio con otra empresa con otra entidad vale el consorcio está muy bien firmas un contrato por lo cual vale no hay una entidad o sea no se genera una personalidad jurídica nueva vais los dos pero en los consorcios hay que plantear muy bien cuáles son las responsabilidades porque por definición en el consorcio vais a ser responsables solidarios el uno del otro entonces claro si me caso con alguien que luego no responde pues me va a tocar a mí apechugar y puede ser puede ser un tema delicado entonces es importante pues que en el contrato pues se reparta muy bien las responsabilidades para eximir cosas que no nos corresponden etcétera ¿vale? cuidado con el tema jurídico en estos proyectos cuidado también con vuestras no seáis sobre entusiastas respecto de vuestras capacidades organizativas porque es presentarse a estas ayudas insisto no un kit digital pero bueno presentarse a estas ayudas tiene una serie de condicionantes que nos dan trabajo que entendemos bueno pues esto sí pues hay que hacerlo pues ya lo haremos cuidado que se nos pueda atragantar vale que no implique dinero pero pues hay que pedir tres ofertas además hay que mantener la documentación etcétera luego hay que hacer comprobaciones de que se ha podido implantar y ha causado el efecto que buscaba bueno es complicado ¿vale? y en la parte en la parte económica suele ser necesario tener una contabilidad diferenciada para el proyecto y puede ser muy recomendable hacer una auditoría financiera una vez finalizado el proyecto como forma de pues al final un agente externo con criterio técnico que justifica que lo hemos hecho todo bien y que en ese sentido no hay responsabilidades ¿no? un poco para eximir responsabilidades también ya veis que aquí hablo de tema financiero pero que al final estoy hablando mucho de tema legal tener en cuenta una posible reclamación y su impacto en tesorería por el importe de la ayuda y los intereses jurídicos del dinero ¿vale? al final puede pasar que a los 4 o 5 años nos venga una inspección tal este proyecto de digitalización que habías dicho que ibas a hacer así tal esto bien vale enseño el proyecto más o menos cual vale a ver documentación si no las 3 ofertas ah no si pero esta espera que no la encuentro la voy a buscar en el correo cuidado ¿vale? de verdad se devuelven las ayudas europeas se devuelven muchos dineros porque el tejido español pues no somos lo suficientemente rigurosos y se devuelve se devuelve al final bastante dinero más del que podría parecer entonces tener cuidado ¿vale? guardar si os presentáis una cosa de estas ser rigurosos con la documentación etcétera y en los años que la convocatoria fije 5 o lo que sea pues igual guardar un extra de tesorería si tenéis posibilidad por si acaso ¿vale? intentando resumir recomendaciones generales creo que más o menos se deducen de las cosas que he ido diciendo pero por si acaso la primera es anticiparse ¿vale? al final a ver aquí hay distintas perspectivas y que cada cual gestione sus organizaciones como quiera pero ¿vamos a hacer un proyecto porque tenemos dinero público? ¿o hay una línea en la que queremos avanzar y una serie de proyectos en los que queremos avanzar y nos beneficiaremos del dinero público en la medida de lo posible para poder financiarnos que es uno de los grandes problemas de este tejido ¿no? que no tenemos dinero para financiar o a costes muy elevados si estamos en la segunda y tenéis una idea más o menos clara de hacia dónde queréis ir pues madurar el proyecto todo lo posible ir hablando con la gente trabajando relaciones con los posibles socios compañeros de viaje con los que os gustaría llevar a cabo el proyecto porque los plazos de las convocatorias luego son muy exigentes si nos dan un mes gracias ¿vale? en las de transformación territorial creo que ha sido eso 20 días hábiles anticipaos anticipaos porque nosotros lo hemos hecho y hemos presentado un proyecto en 3-4 semanas pero es una locura es una locura no da tiempo a prepararlo bien ¿vale? intercooperar te posiciona mejor totalmente con más territorios con empresas de otros sitios con centros de investigación entidades públicas buscad cooperación haceos fuertes en vuestro sector y id a foros de verdad posicionaos bien a nivel nacional porque eso va a incrementar también vuestras posibilidades de que si sale una ayuda sea tan fácil como hacer 3 llamadas y en una mañana pues ya has conseguido casi montar el proyecto conjunto ¿vale? importante medir fuerzas y no quemarse cuidado con los riesgos financieros con afrontar proyectos más grandes de lo que debemos buscar desequilibrio entre motivación y prudencia ¿vale? y medir las fuerzas porque es verdad que hay que anticiparse pero sin quemarse y por último rigor o sea de verdad esto no es una ayuda ya está me la han dado y me he pasado el juego no te has pasado el juego puede venir con vuelta y nos podemos llevar un tremendo sopapo estar preparados para tener que justificar lo que sea llevar la contabilidad bien guardar toda la documentación una carpetita todo como decimos en euskera que está todo limpio bien organizado ¿vale? digo yo ¿cómo ir al monte? temprano acompañado regulando y bajo las normas del monte si estás subiendo al monte a las 12 de la mañana mal si vas al monte solo más peligroso si empiezas a subir sin regular te dará un mal de altura y si empiezas a subir y ves que vienen unos nuevarrones del copón date la vuelta que estás a tiempo ¿vale? estos proyectos son montañas que hay que escalar entonces tenemos que ser sensatos y no lanzarnos a la piscina a cualquier precio os dejo documentación ampliatoria alguna más práctica otra un poco más teórica en función de gustos y preferencias de cada uno cada una y lo dicho para lo demás pues estoy a vuestra entera disposición estamos a vuestra entera disposición y seguro que si no Elena también y me callo bebo agua y después respondo dudas preguntas etcétera muchas gracias Julen la verdad me ha encantado esta última metáfora nunca se me había ocurrido y es que es totalmente totalmente clara yo sí que me quedo con esta idea de que bueno ya trabajando en una entidad sin ánimo de lucro y teniendo bastante relación con administraciones públicas subvenciones y demás pues bueno me hago la idea pues que al final hay que tecnificar bastante este proceso y pedir ayuda y tener un gran control sobre el mismo porque si no tiene unas repercusiones muy negativas sobre la entidad y en vez de ayudarnos nos puede incluso como perjudicar bueno ahora yo creo que yo creo que has estado súper claro muchas gracias porque no son temas fáciles y lo has hecho lo has hecho bastante sencillo yo creo que ahora estaría muy bien aprovechar estos 10 minutillos para por si alguna quiere hacer alguna pregunta que se le haya quedado así un poco en el tintero seguro que habéis ido anotando dudas inquietudes comentarios y si no rompo el hielo yo venga si queréis mientras se os ocurre rompo rompo el hielo abrid micro directamente lo que lo que queráis venga yo tengo una mientras hablabas ha quedado bastante claro la importancia de la intercooperación y de no hay de tener de ir con socias este tipo de ayudas a través de la oficina técnica que tenéis con junto con CEPES ofrecéis ese servicio de juntar entidades que puedan ir en consorcio vale a ver ofrecemos dos cosas por un lado la más evidente que es en tanto que atendemos a gente a diario tenemos cierto conocimiento de determinados agentes del sistema interesados en determinadas líneas entonces sí que en algún caso hemos puesto incluso personas en contacto vale o sea eso sí lo hacemos además por interés natural de todas las partes y ya está y no quiero decir no sacamos tampoco ningún tipo de detajada en ningún sentido sino que oye alguien quiere subir al monte acompañado hay dos que quieren subir acompañados pues oye te pongo en contacto con esta otra persona y viceversa sí y luego tenemos un equipo legal efectivamente que también cuando nos metemos en este tipo de proyectos nos ayuda a dimensionar la parte de consorcio y a regularlo al final no deja de ser un contrato y el tema de los contratos es delicado y es importante hacerlo con cierto cuidado entonces sí ofrecemos ese servicio no lo he explicado y aprovecho que hago una cuñita rápida que es que hay determinadas ayudas en las que te presentas solo hay determinadas ayudas donde se te ofrece ir en consorcio y hay determinadas ayudas como pueden ser las líneas del PERTE habitualmente donde se te obliga a ir en colaboración en consorcio con otras entidades entonces bueno eso es lo mismo ver bien las bases vale gracias nada no es si en el chat alguien ha escrito algo la verdad no lo he seguido bueno sobre todo te dan las gracias está la gente encantada es un momento para el ponente mira preguntan desde AERES ¿esta oficina técnica es el servicio gratuito? háblanos un poco de la oficina Julen venga sí os lanzo dos pistoletazos Zuriolatz la oficina técnica al final es gratuita para el usuario final pero no es gratuita es decir es un servicio que monta CEPES con sus 29 socios directos monta quiero decir financia montarla montamos nosotros que financia CEPES y sus 29 socios para todas las entidades que queden bajo su paraguas y que estén asociadas afiliadas que formen parte de una forma u otra alguna de estas vale ¿para qué? para que para estos usuarios no tengan ningún coste y el servicio consiste principalmente en dos elementos más uno el primer elemento es lo que os he contado el servicio de información es decir nosotros nos miramos la página web del plan de recuperación la base de datos de subvenciones las publicaciones de todos los boletines oficiales lecturas apasionantes sin duda lo pasamos por el filtro por el filtro de qué por el filtro de qué es next generation no es un boletín esto no es un radar de alertas indiscriminado buscamos cosas next generation y en algunos casos que no siendo next generation pues si sean cosas que tienen cierto interés o especial encaje para lo que entendemos que es la economía social que también es muy diversa por ejemplo si encontramos algo que es concreto para asociaciones de cierto tipo sin ánimo de lucro o para empresas de inserción tal pues igual si no es next generation también lo lanzamos vale entonces bueno ese servicio digamos de estar atentos a lo que pasa e informar que lo estructuramos a través de de los socios de CEPES y luego un segundo servicio que es como digo yo de pelotero que es Julen tengo este proyecto barra idea ¿me encaja algo? entonces Julen y su equipo con gente se ponen a buscar y dicen vale pues sí con lo que me cuentas y con lo que tienes diseñado hasta ahora podrías esto 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 más o menos tiene pinta de que en esta intensidad esta forma tal cual sí te puedes te puedes acoger o no pues mira para este proyecto no hay ahora nada pero han dicho o han publicado que va a salir esto estate atento porque ahora no pero igual el semestre que viene tiene pinta que va a haber y un tercer servicio que no está incluido en el precio que es oye vale hemos encontrado esto te encaja el proyecto es más idea que proyecto te ayudamos a diseñar el proyecto o tienes proyecto pero hay que preparar documentación para presentarse y hay que preparar documentación justificativa desde nuestro conocimiento de la gestión de ayudas Next Generation quieres que te ayudemos con la parte más administrativa esas dos cosas las ofrecemos pero como cada proyecto es diferente y cada ayuda es diferente eso hay que dimensionarlo caso por caso vale eso es un servicio que también prestamos pero eso sí que ya no es gratuito para nadie muchas gracias Julen a vosotras venga alguna se ha quedado con esta última pregunta inquietud comentario que ya estamos cerquita de la hora de cierre última llamada sí sí tal cual bueno en cualquier caso tenéis mi contacto tenéis la documentación ampliatoria darle todas las vueltas que queráis y luego me llamáis me escribís gracias Eva me llamáis me escribís lo que necesitéis a vuestra entera disposición recordad como como resumen que el PERTE de la economía social el cual entiendo que los presentes somos particularmente interesados está en ciernes entonces cuando salga el PERTE os animo de verdad que le echéis un vistazo una ojeada a ver si algo se encaja os gusta tal que yo espero y creo sinceramente que sí es una oportunidad sin precedentes de mucho dinero no el PERTE en concreto sino el Ness Generation en particular y es un tren al que si podemos nos tenemos que intentar subir que el mundo está muy complejo aprovechar las oportunidades que se nos dan aunque no sean muchas pero por lo menos las pocas que tenemos aprovecharlas muchísimas gracias me sumó las enhorabuenas que te comparten por aquí por el chat para mí ha estado genial era justo lo que necesitábamos esta esta introducción tan sencilla a estos fondos me quedo con muchas claves me han encantado todos los consejos creo que que son muy prácticos así que pues vamos a ir cerrando muchísimas gracias Julen encantada de conocerte muchas gracias gracias y al resto de compañeras nos vemos en la próxima píldora formativa que la tenemos publicada en nuestra web de economistas es el 9 de junio y hablaremos de teoría del cambio una metodología para planificar estructurar y evaluar nuestros proyectos vale así que tenéis toda la información en la página web de todas formas como os mandaré un correito con toda la documentación y con una evaluación de la píldora pues bueno por ahí también podemos hablar me podéis preguntar y os mandaré información enlaces de interés y todo lo demás muchas gracias a todas por asistir también y que tengas muy buena semana igualmente hasta luego muchas gracias Julen un placer muchísimas gracias gracias María José hasta la próxima adiós adiós a todas